Está Verónica Ojeda en línea. Vero, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Angelito. Buen día. Buen día, chicas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás? Querías aclararnos algo que dijimos recién sobre lo de... Sí, Arabia Saudita. A mí me invitó Turkey Archive, que es el que organizó este evento, este homenaje, hace como un mes atrás. De hecho, yo le dije que obviamente no iba a participar por el tema que iba a estar Morla. Él me dijo que de parte de él no fue invitado Morla. Ah, no está invitado Morla. No. Por lo menos por él. Por ahí puede ir por otra persona. Por él no está invitado. De hecho, no tenía noción de lo que yo le estaba hablando. Y por el lado de las hermanas, la verdad que tampoco. O sea, Morla los lleva a las hermanas. Claro. Así que con lo cual no son invitadas por el organizador de ese evento. No sé por qué lado la verdad viene la invitación de Morla hacia ellas y hacia él. Sí, pero esa es la verdad. Y con respecto también, ¿no? De este evento, yo el 16, el 17 tengo que estar... Bueno, en realidad, Diego tiene que estar en representación de su papá, haciendo un ADN por Magali Gil y la probítola. Ah, por las dos. Porque fue el único... Sí, fue por... Es el único hijo que se presentó para hacerse el ADN. ¿Los demás hijos no? Los demás hijos no se presentaron. O sea, no dijeron que no, que no se iban a presentar. Le voy a preguntar después a Dalma, porque cuando estuvo acá en el programa, me acuerdo que ella dijo, yo estoy dispuesta a presentarme siempre y cuando vea que las cosas sean serias. No sé si habrá algo en el medio que por ahí no sabemos nosotros, pero se lo voy a preguntar a Dalma, y en el caso de Hanna tampoco se presenta para... Me extraña tanto eso, la verdad, porque tanto a Hanna como a Junior les costó tanto conseguir su identidad. Bueno, a vos también te costó con Dieguito, ¿no? Todas las cosas que pasaste. Sí, yo cuando dije que nació realmente... Yo, Dieguito, nació... Diego no estaba en Argentina, con lo cual yo lo saqué con mi apellido Ojeda. Claro. Y Diego automáticamente fue a la Embajada Argentina en Dubái y lo anotó como Maradona. O sea, por eso tiene dos apellidos, Dieguito. No. Entonces, Dieguito Fernando, Maradona Ojeda. Pero digo, la historia de Hanna por ahí tiene mucho más contacto con la de estas chicas que están buscando su identidad, porque tu relación todo el mundo la conocía, era pública, yo creo que nadie dudaba, salvo, bueno, Diego en ese momento. Y su entorno, pero tienen tantos puntos de contacto, Hanna, con las otras chicas, que me extraña que no colabore. Junior está en otro país directamente. Y Junior también. Es complicado, ¿no? Junior también. Pero bueno, también... Sí, pero Junior creo que está viniendo en diciembre, lo que yo tengo entendido, hasta Argentina, así que no sé. Pero igual, de todas maneras, importa. Cada uno sabe lo que hace, el por qué, pero yo respondo por Dieguito y la verdad, Ángel, sinceramente, esto lo tenemos que hacer, porque si no, nos destraba un montón de cosas. Y esto nos está trabando un montón de cosas realmente. Claro, de la asociación. Claro, entonces sí o sí hay que hacerlo. Y en vez de estar paseando por cualquier país o estar haciendo payasadas como hacen la familia, no digo de los hijos, por otras personas, la verdad que nosotros tenemos cosas realmente serias por resolver de Diego. ¿Quién está haciendo paseadas en otros países? Y la gente que recién nombraste, que van a ir antes a Arabia Saudita. Ah, las hermanas. Yo conté que las hermanas. Entonces la verdad que los sobrinos van a ir unos días antes. Podrían evitarle las paradas. O sea, ¿tenés vos cortada la relación con las hermanas de Diego? No, nunca tuve relación después del fallecimiento de Diego. Nunca. La verdad, nunca llamaron ni para ver cómo estaba Diego, ni cómo se sentía. La única que llamó dos o tres veces fue Lili. Bueno, Lili es la que... Que es lo que siempre los... Es la que no está conmota, ¿no? Claro, la gente. Sí, Lili siempre es como que tuvo más relación con Diego y es como que... Pero vos antes tenías relación con las otras hermanas. No, vos sabés que yo tenía relación solamente... ¿Con cuál? Cuando Dieguito tenía relación con su papá. Ahí estaba todo bien. Ahí es Verónica de acá, Verónica de allá. Dieguito, mi amor. Bueno, típico de la vida de Diego. Mi vida, que es lo que sos. Cuando Diego avalaba, estaba todo bien. Exacto. Después ya está. O sea, la única que siempre llamó es Lili, que ahora hace rato que no hablo. Pero las otras, olvidate. Las otras iban siempre a lo que le importaban ellas. Esperame un segundo, Vero, que ya seguimos. Llegó Zenelis. Vero, recién hablábamos un poco de esto. Sí. Vos no vas a participar de nada por ahora, de los homenajes. No, Ángel, la verdad que no. O sea, lo que tenga ganas ese día Dieguito y lo que sienta Dieguito lo voy a hacer. Pero la verdad que es un momento muy difícil. Porque recién hablábamos de eso acá con las chicas. Por una... ¿Me escuchas ahí? Con Dieguito, ¿no? Claro. Recién hablábamos de eso con las chicas. Pero si bien Diego tenía una salud muy complicada y ya habían tenido muchos sustos, el día que llega esa noticia es igual de dolorosa y trágica para todos sus familiares. Para todos. Sí, sí. La verdad que fue dolor. Yo te puedo contar mi experiencia que fue, la verdad, muy triste. Porque a mí me llama Jorge Rial para avisarme. Él te da la noticia. Yo no sabía absolutamente nada. Yo ese día tenía que ir a llevarlo a Dieguito, justo miércoles. Había organizado con la psicopedadora de Dieguito, que siempre lo acompañaba. Y nada, estaba preparándolo para llevarlo. Y Rial te llama para chequear la información o ya con la noticia ya la tenía confirmada. No, Jorge me llama, me dice, hablaste con Diego hoy, ayer. Hoy, no. Le digo, ayer, la verdad que ayer llamé por teléfono para ver cómo estaba todo. Y me dijo que estaba todo tranquilo. Me dijeron que estaba todo tranquilo. Entonces, le digo, ya me estaba yendo al mediodía, estoy yendo para allá. Me dijo, no, yo te diría que llames. Le digo, pero Jorge, decime qué, qué está pasando. No me asustes. No, Vero, llamá. Llamá por teléfono. Llamá a Diego o llamá a quien esté ahí. Y corté y llamé. Obviamente, Jorge ya lo sabía, no me lo quiso decir. ¿Y quién te lo dice? Yo empiezo a llamar a todos. Nadie me contesta, nadie me contesta. Llamé a Vanessa Morla y me dijo, anda urgente para Tigre. Lo que está pasando. Diego está mal, anda para allá. Y me corta. Y, bueno, nada, agarré. No sabía. Imagínate, estábamos solos con Diego. Me fui, desesperada para allá. Encima yo tengo una hora 45 minutos hasta allá. No llegaba más. Me lo cruzo a, nada, me cruzo a la psicopedagoga que estaba en camino junto con su marido que se iba a trabajar, pobre cualquiera. Y, o sea, lo agarró, lo agarramos a él. Le dije, por favor, manejá el auto. Le digo, porque estoy temblando. Y, nada, y nos fuimos para allá y en el camino me enteré que había fallecido. ¿Por un llamado, por la radio? Por la radio. Por la radio. Por la radio. Bueno, le pasó a varios familiares esto. Vero, te mando un beso grande y nos vemos dentro de unos días. Un beso, un beso a todos. Gracias. Gracias por estar ahí.